Hola chopanero y chopanera, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video acá en el canal de quien te habla Pancho Bazán Dando inicio a un Chopan Tips de compras en el exterior Desde Argentina que quieras comprar lo que sea en AliExpress, en Ebay, en tienda mía Bueno, en realidad no lo que sea, hay ciertas restricciones que hemos visto en otros videos, no te los pierdas Y después de este se viene un respondiendo preguntas en esos videos Así que también está bueno el video que le sigue a este Pero ahora te vengo a traer rápidamente un consejo para ahorrar en tus compras al exterior desde Argentina Si vos me estás viendo, soy de Colombia, México, Chile, Paraguay, Perú Este video no te va a interesar demasiado porque es específicamente para el territorio argentino Debido a que aquí nos cobran una guasada de impuestos Y yo quiero explicar hoy cómo se puede hacer, qué truquito hay, al menos en el mes de enero Al menos hasta este momento que grabo este video Para ahorrarse unos pesos en las compras al exterior desde Argentina Insisto que uses todas estas aplicaciones, AliExpress, Ebay, tienda mía, entre muchas otras Yo no soy un especialista en comercio exterior, soy solamente un simple consumidor y creador de contenidos Que intento irle pasando algunos tips, algunos consejitos, algunas referencias que yo aplico a mis compras o a mis actividades Y las hago videos y bueno, y del otro lado ustedes los ven Hoy qué conviene, querés comprarte tu producto Sabiendo todas las restricciones que hay y demás que ya hemos analizado en el canal Y que próximo a este video voy a responder para donde seguramente también toquemos esos temas Vos pasas tu tarjeta de débito o crédito para hacer una compra en el exterior Y te cobra el dólar oficial que hoy está de arriba de 800 pesos Más 60% de impuestos Lo que te da más o menos un dólar de 1400 pesos Depende del valor del dólar que tengas vos en tu banca Hoy qué conviene hacer antes de llegar a ese dólar tarjeta Es que compres, pagues con dólares directamente esa compra que vos hagas al exterior Tanto dólar MEP, tanto con dólar paralelo Que he dicho por el presidente, ya no es más ilegal en un momento del dólar blue en teoría Era ilegal pese a que lo tenemos a la vuelta de la esquina todos Y déjenme en comentario si quieren que también hablemos de eso Yo alguna que otra vez he comprado y no he tenido problema Pero si quieren que hagamos un video de recomendaciones que algunos de ustedes me lo han estado preguntando Háganmelo saber y hacemos un video exclusivo de cómo comprar seguro dólar paralelo Revisar bien un billete, etcétera Porque el dólar paralelo hoy se encuentra a 1200, 1250 pesos Estamos hablando de entre 100 y 200 pesos menos que el dólar tarjeta Entonces, una compra que es de 100 dólares Te podés ahorrar entre 10 y 20 mil pesos menos La contra por ahí va a ser de que vos con el dólar tarjeta Al año siguiente, o sea, si ya en 2024 todo lo que compres Vos el 30% que es el impuesto de ganancias Vos vas a poder pedir que te devuelven, que te reintegren Ese 30% de tus compras de todo el 2024 en el 2025 Para mí con la inflación proyectada que hay en el año 2024 Que es entre el 200 y 300% o quizás más Prefiero hoy pagar unos pesos menos Y que no me devuelvan algo de acá a un año Que en Argentina te va a alcanzar para comprarte una coca, digamos Vos te preguntarás, Pancho, pero ¿cómo pago? Si tengo el dólar en la billetera, bajo el colchón ¿Cómo hago para pagar? Si yo pago con la de crédito o débito Estas compras al exterior Bueno, préstame atención Todo depende del banco con el que vos te muevas Con el banco que vos uses Cada banco puede tener su diferente manera Para poder aplicar tu cuenta en dólares Para un consumo al exterior Ejemplo La mayoría simplemente entras al home banking Y configuras de que tus compras al exterior O que tus compras primero priorice la cuenta en dólares Para hacer un débito Por ejemplo, con la tarjeta de débito Entonces, directamente cuando vayas a adquirir algún producto Que sea en dólares Porque vos lo pagas en dólares Después tu tarjeta te llega en pesos Con los impuestos y demás Que te digo que te va a quedar 1.400 Pero si vos tuvieras dólares Que los podés ir a depositar previamente Comprarlos Ya sea el MET o bien el paralelo Que te vas a tener el dólar físico Vas y los depositas Entonces vas a tener dólares en tu cuenta Entonces vas a poder comprar Con tu tarjeta de débito de tu banco Una compra en dólares Y te va a haber costado Hoy como está el dólar paralelo 1.200, 1.250 pesos Si compraste con tarjeta de crédito El resumen ya te va a llegar directamente desglosado Cada dólar por 800 pesos Más los 60% de impuestos Bueno, esto va a depender de cada banco Insisto, podés llamar la atención al cliente de tu banco Para sacarte la duda fina De cómo proceder Lo que te voy a explicar a continuación Pero por lo general pasa la misma operación Que con la de débito Vos lo que primero vas a hacer es Ya teniendo dólares en la cuenta En dólares de tu banco O de tu débito Para pagar esa tarjeta de crédito Primero vas a pagar esos consumos en dólares Con dólares de tu cuenta Vos me dirás Pancho, pero ya va a estar Para pagar ese 60% en pesos De los impuestos De esas compras en dólares Bueno Ahí entra lo que va a variar en cada banco Por ejemplo Hay bancos en los que No lo tenés que pagar Vos tenés que elegir el monto a pagar en pesos Y restás ese 60% de impuestos Y a las 24 o 48 horas El banco reconoce Que ya pagaste tu consumo en dólares Con dólares Y te lo anula O te hace una nota de crédito Y queda cancelado Hay otros bancos que este trámite Con el resumen de tarjeta de crédito Es presencial Tenés que llegarte A una persona física Y que esa persona Te haga este trámite Todo esto se va a mantener Mientras el dólar MEP Dólar paralelo O dólar blue Se mantenga por debajo Del dólar tarjeta Una vez Para mí esto Va a ser temporal Es una opinión Por supuesto Cada uno se hace responsable De sus actos Digamos Esto es algo que lo aplico en mí Y me pareció copado compartirlo Quiero saber su experiencia Si a ustedes les parece que hay una mejor opción Coméntenme acá abajo Pero esto yo lo hago Y me pareció copado Hacer un video Respecto a ello Para mí tiene Un plazo corto De vigencia Lo que les estoy diciendo Porque el dólar blue Está retrasado el valor Debería costar más Que el dólar tarjeta Si vamos a la teoría Pero mientras tanto Esto es lo que conviene Hoy Para tus compras Al exterior Desde Argentina No conviene El dólar tarjeta Está más caro Si bien vos me dirás Bueno Pero el 30% De reintegro Y yo prefiero hoy ahorrarme 150 pesos por dólar Y no esperar más de un año Hasta que me reintegren Ese 30% Gente Suscríbanse al canal No se olviden Dejen su like en el video Para que este video Llega más gente A más miembros Y que se unan A la comunidad Chopanera Que tan Ya somos 25 mil suscriptores Gente Así que un aplauso Para todos ustedes Claro que sí Nos vemos Chau Chau ¡Gracias!